Hola bienvenidos a mi canal en este vídeo voy a estar decorando estos pretzels yo sé que estos pretzels están muy fácil de hacer y a lo mejor la mayoría de las personas ya saben cómo hacerlos pero a lo mejor hay alguien por ahí que no está segura, no sabe o tiene alguna duda para esas personas es este vídeo, espero y les ayude y agarren por ahí algún tip que a lo mejor no sabían y pues vamos a comenzar para la flor verde voy a estar utilizando este molde de aquí y voy a estar utilizando la flor que sigue de la más chiquita que es esa la razón por la que la estoy haciendo verde es porque el tema de estos pretzels o del pastel que voy a estar haciendo con estos pretzels es de succulents o suculentas creo que se dice en español y se me hizo que este moldecito se parecía un poco a eso entonces por eso lo utilice así para no tener que hacerlos a mano ahora para las florecitas voy a estar haciendo círculos son círculos chiquitos pueden si no tienen esos círculos cortadores pues bien pueden usar una duya para hacer estos círculos y voy a estar adelgazando las orillas para que mi rosa se mire un poco más pues más real, más bonita para hacer esto se ocupa un como colchoncito para las flores no sé cómo se llama en español, en inglés se llama flower foam pad para hacer la flor nada más lo envolví así con mis dedos y como miran corte los círculos a la mitad y nada más así los enrollo uno tras otro siempre empezando como un cuarto antes de que se acabe el otro anterior y nada más así me voy a ir envolviéndolo si quieren le pueden dar forma con un palillo o lo que sea pero yo no lo encontré necesario estuve utilizando un total de 4 pétalos o sea nada más 2 círculos para cada florecita se va a mirar algo así, miren que curiosita está bonita, están muy fácil de hacer, están bien rápido voy a estar echando mi chocolate en un vaso alto y a ese vaso alto le puse esta bolsa que es de pues repostera una manga repostera, así se llama, manga una piping bag y le voy a estar echando el chocolate aquí tuve que hacerlo así porque estaba buscando un vasito alto o algo así y no encontré más de que este que estaba muy grande entonces pues iba a tomar mucho chocolate para poder llenar este vaso entonces decidí ponerle una bolsa y funcionó perfecto creo que es lo que voy a estar haciendo de aquí en adelante porque no se me hizo mucho desastre ya después de que se secó, les voy a estar dejando una foto aquí cuando se secó pues ahí se quedó en la bolsa nada más la cerré y pues ahí lo puedo mantener hasta la próxima vez que lo pueda utilizar nada más lo saco de la bolsa para que se derrita y está perfecto voy a estar utilizando candy bark de la marca de walmart aquí les voy a estar dejando una foto y lo estuve derritiendo en la máquina de Wilton que es para derretir chocolate pero si no tienen esa lo pueden meter a el microondas de un minuto en un minuto aquí les enseño cuando ya estoy metiendo mi pretzo a mi chocolate y como miran pues estuvo perfecto porque puedo meter todo el pretzo perfectamente ahí está y nada más voy a quitarle el exceso a los primeros como dos que hice nada más le hice así y me esperé a que pues se cayera todo el exceso aquí al lado siempre me pongo un platito con papel wax para que sea fácil de moverlo si tengo que moverlo se seque ahí y cuando termine pues es fácil de limpiar nada más le quité así el exceso y lo puse ahí en mi papel wax si le hacen así y no quitan el exceso de atrás les va a quedar como una orillita y les voy a estar enseñando al ratito un ratito más pues que se arregla muy fácil la mejor manera de hacerlo sería meterlo así al chocolate y quitarle el exceso así dándole golpecitos y ya que creas que le quitaste todo hacerle así y quitarle el exceso a la parte de atrás ahorita les voy a enseñar con otro que creo que se mira mejor creo que con este pecho se va a poder apreciar más nada más le quito el exceso y le hago así en mi vaso para quitarle todo pues lo extra porque acuérdense que todavía está un poco pues está líquido nuestro chocolate y se va a ir hacia abajo y si ya tiene pues abajo se va a hacer como unas orillitas que no se miran muy bonitas estas orillitas son las que les digo que se miran feas aquí ya están secos todos mis pretzels y a estos que tienen esa orillita se los voy a estar quitando como les digo esto nada más le pasó a mis primeros pretzels a los demás ya no les pasó porque les estuve quitando ese exceso ahora con el mismo chocolate lo eché en ese conito de papel siempre hago esto cuando voy a estar poniendo líneas en cakepops o lo que vaya a estar poniendo porque pues es muy fácil de hacer y cuando terminas nada más lo tiras y pues no tienes que limpiar voy a estar haciendo de tres pretzels a la vez para que esas líneas de chocolate no se me sequen y poderle poner mis sprinkles las líneas de nuestro chocolate todavía están frescas entonces podemos poner las flores así nada más o si quieres tomar más precaución pues puedes ponerle un poquito chocolate en la parte de atrás así eso va a ser todo para este video espero y les haya gustado y ayudado en algo si no mencioné algo o tienen alguna duda me pueden dejar su pregunta en los comentarios que tengan un bonito día ya saben si son nuevos por mi canal presionando mi foto se pueden suscribir se me cuidan mucho y los miro hasta el próximo video bye y 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